... Concierto de Cuaresma el 18 de marzo en la Alameda. Comienza la primera ruta de la etapa con sabor a mar... ...en la que participan 20 establecimientos. Taller para padres con niños en guarderías. Reciben a los bomberos que protestan por una RPT. La guardería Villa Carmela retoma su carnaval este año... ...con temáticas sobre el espacio. Turismo ofrece una visita guiada por el casco histórico de San Roque... ...a un grupo llegado de Sevilla. Conferencia el próximo martes sobre la obra de Ortega Brú... ...en distintos estilos artísticos. Comisiones Obreras considera que el acuerdo sobre Irlanda... ...hace inexplicable una falta de acuerdo sobre Gibraltar. Club Deportivo San Roque contra Chiclana Industrial... ...choque el domingo de altísima importancia. Los play-offs en primera andaluza gaditana... ...tienen una cita ineludible en el Municipal La Unión el domingo. Chipiona contra San Bernardo la pugna por no descender... ...y el ascenso en el Gutiérrez Américo. El líder Taraguilla visita a la Unión Deportiva Esperanza colista. La Cañada vence este jueves en el circuito femenino senior... ...celebrado en Granada en el club de golf. Buenas y bienvenidos al Tiempo Informativo... ...en Canal San Roque Televisión. Una nueva jornada, la última de esta semana... ...es viernes, es 3 de marzo. La Delegación Municipal de Tradiciones... ...ha organizado un concierto de cuaresma... ...que tendrá lugar el 18 de marzo en la Alameda. En el mismo tomarán parte la agrupación musical... ...La Sentencia de Jerez... ...y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús... ...de la Redención de Sevilla. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois... ...y la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado... ...adelantaron que el concierto tiene carácter gratuito... ...y dará comienzo a las 5 de la tarde. La agrupación musical La Sentencia de Jerez... ...es una de las grandes formaciones musicales... ...del panorama actual. Cuenta con más de 115 componentes... ...y con un repertorio de más de 35 marchas... ...con estilo propio. El alcalde recordó que posteriormente... ...el domingo 26 de marzo a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Juan Luis Galeardo... ...tendrá lugar el espectáculo Tramos de Cuaresma... ...de la artista jerezana Laura Gallego. Es habitual ver a la agrupación musical... ...de la Sentencia de Jerez... ...acompañando a diferentes hermandades de Andalucía... ...y les invitamos a que puedan disfrutar ese sábado... ...día 18 de marzo... ...a partir de las 5 de la tarde... ...no serán una, sino que tendremos dos agrupaciones... ...también estará con nosotros desde Sevilla... ...la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención... ...vuelvo a repetir, desde Sevilla... ...una agrupación que tiene más de 40 años de andadura... ...es una de las agrupaciones más representativas... ...de la Semana Santa de nuestra tierra, de Andalucía... ...y por supuesto de Sevilla... ...130 componentes, varias marchas... ...que ya forman parte de la historia de nuestra Semana Santa... ...en el Global de Andalucía... ...y donde podremos conocer algunos estrenos... ...que nos comentan, como Pan de Amor... ...o En Tus Manos Cautivas... ...les invitamos a todos los amantes... ...de las agrupaciones musicales de Semana Santa... ...a las actividades de cuaresma... ...son varias, reitero hoy... ...a Laura Gallego, 8 de la tarde... ...el día 26 de marzo... ...en la Alameda Alfonso XI... ...no el día 26, sí el día 18, sábado... ...a partir de las 5 de la tarde... ...dos agrupaciones musicales... ...la Sentencia de Jerez... ...y Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla... ...ambas el día 18, a partir de las 5 de la tarde. La agrupación musical de la Sentencia... ...será la banda sonora... ...que acompaña al misterio... ...de la Hermandad Sacramental de Tomares de Sevilla... ...en la jornada del Jueves Santo de 2023... ...por otro lado, la agrupación musical... ...Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...de la Redención de Sevilla... ...es una banda creada en 1978... ...y que en la actualidad... ...acompaña pasos... ...no sólo en Sevilla... ...sino también en otros puntos... ...de la geografía andaluza... ...como Almería... ...cuenta con 130 componentes y marchas... ...que forman parte de la historia de la Semana Santa... ...ya que tiene más de 40 años de existencia. Un total de 20 restaurantes... ...del Valle del Guadiaro y Soto Grande... ...participan en la primera ruta de la tapa... ...con sabor a mar... ...que ha arrancado este jueves... ...y que se prolongará... ...hasta el domingo... ...cuando se entregarán en Torre Guadiaro... ...los premios. Cada establecimiento ofrece una tapa marinera... ...y bebida por 5 euros... ...y las tres mejor valoradas... ...se lograrán premios de 1.000 a 250 euros. También se sortearán regalos... ...entre los clientes participantes en esta ruta. La organización de la primera ruta de la tapa con sabor a mar... ...corre a cargo de la Delegación de Turismo... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...cuya concejal, Ana Ruiz... ...ha visitado el restaurante Sumum... ...uno de los establecimientos participantes en la iniciativa... ...junto al Teniente de Alcalde del Valle del Guadiaro... ...Oscar Ledesma... ...y el jurado del concurso. Esta actividad incluye a bares y restaurantes de Soto Grande... ...Torre Guadiaro, Pueblo Nuevo, Guadiaro y San Enrique... ...y colaboran en la organización... ...las empresas Cocinadri y Soto Feeling. Los 20 establecimientos participantes son... ...Pioseco, Humococina, Alcarbón, Pura Tapa, Trasmayo... ...La Verdana, Sumum, 2x4 Empanadas, Milla de Plata, Cugawo... ...Ques Soto Grande, Frescomarina, Don Diego, Mara, Midas... ...Bunker Beach, El Rinconcito, El Recinto, La Habana, El Patio y Moncayo. Ana Ruiz destacó que se contaba con la colaboración... ...del prestigioso cocinero Adrián Calvente... ...conocido por su participación en el programa televisivo Masterchef... ...y de decir es baró en lo referente a medios de comunicación. En un primer lugar, me gustaría dar las gracias... ...a todos los restaurantes que se han involucrado en esta iniciativa... ...y como no, a todas las personas que conforman el jurado... ...por su tiempo, por su implicación... ...y también me gustaría trasladar una invitación... ...a todos los vecinos y vecinas de San Roque y de la comarca... ...para que se sumen a esta programación... ...y que disfruten de los sabores del mar de aquí, del Valle del Guadiaro. Tenemos este tapaporte, que es donde están todas las instrucciones... ...toda la información que va a necesitar el participante... ...a la hora de colaborar en esta ruta de la tapa... ...y bueno, y participar en esta ruta de la tapa va a tener también... ...una serie de premios... ...a los que quiero agradecer a Mirar Casino... ...por poner en dos noches de hotel... ...a Milla de Plata, que también se suma con noches de hotel y desayuno... ...Andalucía Activity, con una ruta de calla... ...a La Cañada Golf, con cinco clases de golf... ...que también va a ofrecer... ...y a Encinar de Soto Grande, que también... ...nos va a regalar un par de cenas... ...para, bueno, para los participantes que... ...que, bueno, que ganen este sorteo". El chef Adrián Calvente, coorganizador de la ruta de la tapa... ...señaló, por su parte, que los participantes... ...en esta ruta gastronómica... ...se van a encontrar con el producto del mar... ...como principal atractivo. Bueno, pues las personas se van a encontrar... ...un producto principal, como es el producto del mar... ...sí que es verdad que... ...que nosotros podemos querido darle... ...toda la importancia que tiene... ...que es el producto que tenemos en la zona... ...y se van a encontrar, pues, unas tapas de calidad... ...ya que los establecimientos, pues... ...también quiero agradecerles... ...la implicación que están teniendo... ...y, bueno, pues el trabajo... ...el sacrificio que conlleva... ...porque están haciendo unas tapas de calidad... ...que, bueno, que vamos a dejar la ruta de la tapa... ...por todo lo alto... ...y esto está hecho por y para el turismo... ...y para, a lo mejor, para el, digamos, el pueblo". La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales... ...pone en marcha el taller... ...Creciendo con vuestra ayuda... ...para padres con niños en guarderías... ...los menores que tienen entre 0 y 3 años... ...el taller que tiene carácter gratuito... ...se desarrollarán las dependencias... ...de los centros de infantil en horario de mañana. Este taller titulado Crecemos con vuestra ayuda... ...pretende ayudar a los padres en esta edad tan crucial... ...para conocer las necesidades de sus hijos... ...que disfruten de su crianza, respeten sus tiempos... ...y los críen sin agobios. Mónica Córdoba, Teniente de Alcalde... ...Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento... ...señaló que la familia es la base... ...y primer contexto socializado del niño... ...pero los niños no nacen programados... ...y la paternidad no llega con manual de instrucciones. Se hace necesaria que las primeras y principales figuras... ...familiares de cuidado muestren madurez y tranquilidad... ...para llevar a cabo la importante tarea... ...de educar a los más pequeños. Los primeros años de vida son cruciales... ...para el desarrollo de la persona. La dependencia del niño de los que le rodean... ...y la plasticidad cerebral propia de esta etapa... ...requieren de un ambiente socioestimular y afectivo... ...que le permita tanto satisfacer sus necesidades... ...como desarrollar al máximo sus capacidades. Con este taller se pretende dotar a las familias... ...de conocimientos y herramientas que la ayuden... ...en la tarea de cuidar y educar a los niños. Todo ello de un modo práctico y divertido... ...en un total de cuatro sesiones de una hora y media de duración... ...que se llevarán a cabo en las dependencias... ...de los centros de infantil en horario de mañana. Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales... ...se apuesta por el empoderamiento de las capacidades... ...de las familias sanroqueñas... ...y con esta actividad se promociona el buen trato... ...a los menores desde el acercamiento a un modelo positivo... ...de la parentalidad en la educación. El teniente de alcalde de Presidencia Ángel Gavino... ...y el de Contratación Óscar Ledesma han recibido en la Alcaldía... ...los representantes sindicales de los bomberos... ...de la provincia de Cádiz... ...que han llevado a cabo una concentración... ...en las puertas del Ayuntamiento... ...en demanda de una nueva relación de puestos de trabajo... ...en el consistorio provincial contra incendios. Bomberos ataviados con sus cascos y chaquetas... ...y portando elementos ruidosos... ...han llevado a cabo una concentración... ...en las puertas del Ayuntamiento. Posteriormente una representación de los sindicatos convocantes... ...se ha reunido con los édiles para plantearles sus demandas... ...estos les han asegurado que trasladarán estas demandas... ...a los responsables del consorcio. Los manifestantes exigen la actualización de su RPT... ...y un mayor control sobre el funcionamiento... ...el consorcio provincial... ...y estaban convocados por los sindicatos SBC y SAB... ...después de que la directiva del consorcio de bomberos... ...de la provincia haya comunicado... ...que dan por concluida la negociación... ...sobre la relación de puestos de trabajo... ...así lo explicaba Juan Manuel Bernal... ...presidente de la Junta de Personal del consorcio. Estamos concretamente hoy pidiendo una relación... ...de puestos de trabajo, una RPT justa... ...pero por lo menos que se trate aunque sea... ...increíblemente los consejeros se levantaron de la mesa... ...se suponía que iban a pedir mejores condiciones... ...pero hemos dejado de negociar... ...lo que no puede ser es que en el siglo XXI... ...en el año 2023... ...no tengamos una relación de puestos de trabajo... ...el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz... ...no tiene relación de puestos de trabajo en 40 años... ...lo que conlleva que no tenemos unos procedimientos... ...no tenemos unos mínimos de seguridad... ...la formación la tenemos estancada de hace 17 años... ...tenemos unas carencias muy 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 importantes... ...y lo peor de todo esto es que a nosotros no nos pagan por negociar... ...pero aquí estamos... ...hay que seguir avanzando, evolucionando... ...no vale que haya un título o un rótulo en una documentación... ...la documentación tiene que estar llena de contenido... ...porque es nuestra seguridad... ...y nuestra integridad física... ...y además a dos ciudadanos". Los 550 bomberos que hay actualmente en plantilla gaditana... ...trabajan a turnos de 24 horas... ...pero lo que solicitan es que se regularice una RPT... ...que tiene 40 años de antigüedad... ...y que se mejoren las condiciones de seguridad de los bomberos... ...ya que actualmente... ...los disponibles para cubrir los servicios son insuficientes. La Escuela Infantil Villa Carmela de Puente Mayorga... ...ha celebrado este viernes... ...una jornada de convivencia de carnaval... ...cuya temática... ...ha versado este año sobre el espacio. La Teniente de Alcalde de Educación Belén Jiménez... ...ha visitado el centro que ha retomado tras la pandemia... ...esta experiencia tradicional para pequeños... ...que lo disfrutan junto a sus padres y al equipo directivo y docente. Junto a Belén Jiménez acudió el concejal David Ramos... ...y ambos saludaron a la directora de la Escuela Infantil... ...Rocís Román y a las profesoras... ...todas disfrazadas junto a los niños y niñas... ...que se lo estaban pasando en grande... ...tras la gran transformación que ha sufrido la guardería... ...gracias al trabajo de decoración que se había hecho... ...al más mínimo detalle. Tras la visita... ...la Teniente de Alcalde de Educación Belén Jiménez... ...indicó que el carnaval abarca prácticamente todo el mes de febrero... ...aunque esta primera semana de marzo... ...todavía se celebran fiestas en algunos centros educativos... ...en este caso lo ha hecho la guardería de Villa Carmela... ...escuela que engloba niños y niñas en toda la zona de la bahía. Bueno, que no es la primera vez... ...que nos sorprendemos con la decoración que pone... ...y el trabajo y el gran esfuerzo que hace... ...el equipo directivo y de profesoras que tiene el centro... ...para que sus niños y niñas pues pasen un día... ...pues muy diferente a lo cotidiano... ...y sobre todo pues para que dejen volar su imaginación... ...en este caso ha sido sobre el espacio... ...y creo que bueno que nada más que hay que ver la cantidad de detalles... ...que en cualquier rincón te vas encontrando... ...y sobre todo la cara de ilusión que tienen los niños y niñas... ...que al final en definitiva de eso se trata... ...de que ellos pues vivan un día diferente... ...al resto del curso educativo. Por su parte la directora de la Escuela Infantil Villa Carmela... ...Rocío Román recordó que todos los años hacen una fiesta de carnaval... ...que es su fiesta grande con la que aprovechan para llevar a cabo... ...una mañana de convivencia de los niños junto a sus padres... ...diferente al de la rutina diaria. Y este año hemos decidido el espacio... ...por fin este año tenemos una convivencia normal... ...porque por ejemplo el año pasado totalmente pudimos hacerlo fuera... ...y claro fue todo mucho más reducido... ...porque todavía estábamos con el protocolo COVID... ...el año anterior pues no tuvimos carnaval... ...entonces teníamos la espinilla y el gusanito de hacerlo... ...así que hoy estamos encantadas... ...desde aquí quiero agradecer a mi equipo... ...porque el equipo es increíble... ...sin ellas que no podría hacer nada de esto... ...agradecer a sus palabras que siempre tengo el apoyo de ellos... ...y siempre el reconocimiento de nuestra labor... ...y a la empresa que nos gestiona... ...que nos lo pone todo mucho más fácil. Un grupo de turistas sevillanos disfrutó recientemente... ...de una visita guiada por el Centro Histórico de San Roque... ...a cargo de la Delegación de Turismo... ...que dirige la concejal Ana Ruiz... ...los participantes en esta actividad totalmente gratuita... ...pudieron conocer los principales atractivos... ...de dicha zona del municipio. Según informa la Delegación de Turismo... ...los turistas provenían del municipio de Dos Hermanas... ...y estaban alojados en un hotel de la línea... ...un técnico de la oficina de turismo les acompañó... ...con un recorrido que incluyó la Plaza de Toros... ...el Museo Cartella, la Calle San Felipe... ...la Plaza de la Iglesia, el Palacio de los Gobernadores... ...y el Museo Luis Ortega Brú... ...y finalizó en el Mirador Poeta Domingo de Mena... ...con la vista panorámica. Estas visitas se pueden solicitar en la oficina de turismo... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...situada en el Palacio de los Gobernadores... ...o enviando un correo electrónico a turismo... ...arrobasanroque.es... ...indicando el número de teléfono, de contacto. Las visitas pueden ser también en inglés... ...y desarrollarse no sólo en el casco histórico... ...sino también por otras zonas del municipio... ...con temática específica como la denominada... ...Ruta de los Búnkeres. La Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque... ...organiza para el próximo martes, 7 de marzo... ...la conferencia Luis Ortega Brú... ...al completo del expresionismo naturalista... ...a la abstracción... ...a cargo de Alicia Ramos... ...licenciada en Historia del Arte. Esta actividad se desarrollará en el Salón de Actos... ...del Edificio Diego Salinas... ...a partir de las 18.30 horas. Colabora en la Delegación de Bibliotecas... ...que dirige la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba... ...y la empresa municipal Multimedia. La Asociación Amigos de la Biblioteca... ...organiza cada mes... ...varias actividades... ...principalmente conferencias... ...sobre distintos aspectos de la cultura... ...y la realidad sanroqueña. En este caso la conferencia Luis Ortega Brú... ...al completo del expresionismo naturalista... ...la abstracción... ...el próximo martes, 7 de marzo... ...pretende dar a conocer... ...de manera global... ...la obra del artista sanroqueño... ...conocido principalmente... ...por sus obras de imaginería... ...Luis Ortega Brú... ...fue un artista muy completo... ...que indaga en diversos campos estéticos... ...algunos de ellos... ...alejados del mundo de la imaginería... ...como el arte de las vanguardias históricas... ...o la abstracción. A lo largo de la charla... ...se proyectarán diversas obras del autor... ...aportando una visión amplia... ...a su variada obra. Alicia Ramos González... ...es licenciada en Historia del Arte... ...por la Universidad de Granada... ...máster en Religiones y Sociedades... ...por la Universidad Internacional de Andalucía... ...y doctora en Filosofía... ...por la Universidad de Sevilla. Es autora de diversas publicaciones académicas... ...todas ellas centradas en la investigación... ...en torno a las ideas estéticas... ...el mundo de las religiones... ...y la teoría del arte. Comisiones Obreras reitera su demanda... ...a los responsables políticos... ...para que hagan realidad... ...las expectativas creadas... ...en el campo de Gibraltar... ...tras el acuerdo de Nochevieja... ...a la vez que consideran... ...que el acuerdo alcanzado... ...en la frontera irlandesa... ...pone de manifiesto... ...la capacidad de compromiso... ...cuando hay verdades... ...voluntad política. El secretario comarcal... ...de Comisiones Obreras... ...en el campo de Gibraltar... ...Manuel Triano... ...ha explicado... ...que cuando se habla... ...de tratados sobre Gibraltar... ...tras el Brexit... ...se están refiriendo... ...a la vida cotidiana... ...de miles de personas trabajadoras... ...y de muchas empresas... ...y por esta razón... ...no van a cejar... ...en el empeño de reclamar... ...a las partes negociadoras... ...un esfuerzo para ofrecer... ...a la ciudadanía... ...un marco jurídico... ...que haga realidad... ...las tantas veces prometida... ...zona de prosperidad compartida... ...para este sindicato... ...el recientemente alcanzado compromiso... ...entre la Unión Europea... ...y Reino Unido... ...sobre la frontera de Irlanda... ...debe ser el espejo... ...en el que se deben mirar... ...los negociadores... ...del tratado sobre Gibraltar... ...para Triano... ...tras lo ocurrido con... ...Irlanda del Norte... ...no resultaría aceptable... ...otra cosa que no fuera... ...un tratado internacional... ...que regule las relaciones... ...entre la UE y Gibraltar... ...en un marco de cooperación... ...y desarrollo mutuo... ...y que dé respuesta... ...a las inquietudes... ...de los trabajadores... ...y empresas afectadas... ...recordó... ...que han prometido acabar... ...con el paso fronterizo... ...no han dibujado... ...un escenario de prosperidad compartida... ...y está llegando el momento... ...de que los responsables políticos... ...lo hagan realidad... ...desde esta organización sindical... ...han vuelto a insistir... ...en la imperiosa necesidad... ...de ofrecer certezas... ...ante la incertidumbre... ...que padecen miles de trabajadores... ...cuya realidad vital... ...se encuentra íntimamente ligada... ...a que se alcance... ...un acuerdo satisfactorio. Y ahora vamos a escuchar... ...a nuestro compañero Vicente Crespo... ...nos trae todas esas previas de fútbol... ...para este fin de semana... ...al igual que también... ...nos va a hablar de la cañada. Dolo directo por entrar... ...en los puestos de cabeza... ...en la competición de segunda... ...Andaluza-Gaditana... ...en el municipal Manolo Mesa... ...el domingo a las 12 del mediodía... ...entre el Club Deportivo San Roque... ...y el Chiclana Industrial... ...Club de Fútbol. Los pupilos de Raúl Moreno... ...en buena dinámica... ...pueden dar un paso muy importante... ...en la clasificación general... ...si logran ganar... ...al Chiclana Industrial... ...el cuadro visitante... ...todo ha logrado sumar un punto... ...en sus cinco últimos encuentros... ...que ha disputado... ...el bloque sanroqueño... ...apura sus opciones matemáticas... ...de colarse en zona de ascenso... ...a Primero Andaluza... ...y confían en el apoyo... ...de la afición de Manolo Mesa... ...y en su buen rendimiento... ...para sumar su séptimo triunfo... ...del curso en casa... ...el noveno de la temporada... ...que asegure alcanzar el objetivo. Sin apenas tiempo para descansar... ...Curpo técnico y plantilla... ...del Club Deportivo Guadiaro... ...se han centrado... ...en la preparación del próximo... ...envite del curso... ...en Primera Andaluza Galitana... ...en el que van a recibir... ...al Recreativo Portuense... ...a partir de las cinco de la tarde... ...este domingo. Los play-offs... ...tienen una cita ineludible... ...en el Municipal La Unión... ...el Club Deportivo Guadiaro... ...quiere continuar... ...con su serie de triunfos... ...en la competición regular... ...ante un rival directo... ...por los cuatro primeros puestos... ...en la clasificación general... ...los granotas se miden... ...con el Recreativo Portuense... ...que sigue buscando un sitio... ...entre los cuatro mejores... ...de la clasificación... ...y ambos llegan empatados... ...a treinta y nueve puntos... ...a este envite de la jornada 23... ...los de Sergio Mena... ...quieren olvidar su traspié... ...del martes pasado... ...ante el Barbate... ...en el partido de recuperación... ...correspondiente a la jornada 20... ...y afianzarse en la cuarta plaza... ...que podría ser... ...el liderato si sus rivales pinchan... ...caso de Roteña, Trebujena... ...y Puerto Real. La competición en Segunda Andaluza Galitana... ...regresa este fin de semana... ...con la disputa de la jornada número 22... ...que tras su conclusión... ...se pueden definir muchísimas... ...y principales incógnitas... ...con intensos y emocionantes duelos... ...en los que hay muchísimo en juego... ...es el caso del encuentro... ...Chipiona Club de Fútbol... ...Club Deportivo San Bernardo... ...la pugna por no descender... ...y el ascenso en un partido de alto voltaje... ...que se va a poner en juego... ...en el Gutiérrez Américo... ...el domingo a las 12 de mediodía. El Chipiona Club de Fútbol... ...dudécimo a la tabla de clasificación... ...con un total de 25 puntos... ...al igual que la Unión Deportiva Tesorillo... ...un décimo, luchan por eludir el descenso... ...ambos equipos delimitan la frontera... ...escitado descenso... ...en la que se encuentran... ...El Torno, Ubrique, San José Atlético... ...y Unión Deportiva Castellar... ...cuatro equipos que a fecha de hoy... ...tienen muchas opciones de sellar la salvación. Los de Chipiona han ganado 9 puntos de 15 posibles... ...en sus cinco últimos encuentros del campeonato... ...en casa han sumado cuatro victorias... ...tres empates y cuatro derrotas... ...por su parte el Club Deportivo San Bernardo... ...ha logrado cuatro triunfos... ...un empate y ha perdido en cinco ocasiones... ...fuera del municipal Alberto Umbría. La escuadra que dirige Óscar León... ...se ha mostrado al alza... ...los últimos cinco compromisos del curso... ...en segunda andaluza gaditana. De momento mantiene el pulso en la quinta posición... ...con un total de 32 puntos... ...a uno de asaltar la cuarta plaza... ...del Bejer Balompié... ...a cuatro de la tercera plaza del Ciudad de Cádiz. Tienen a siete puntos... ...Arcadi Cruz de Fútbol C... ...y a nueve puntos... ...el liderato de un Rayo Sanlucaño... ...que se está mostrando muy regular... ...en esta etapa del curso. Así, la pugna por hacerse con uno de los cuatro puestos... ...que dan derecho al ascenso a día de hoy... ...está muy comprimida y emocionante. Cabe recordar que en el partido de la primera vuelta... ...el Sanber cedía los tres puntos en juego... ...con resultado de 2-3... ...para el Chiviona Club de Fútbol. Taraguilla tiene una nueva cita... ...este próximo fin de semana... ...el domingo va a visitar al conjunto... ...de la Unión Deportiva Esperanza... ...en Jerez de la Frontera... ...el domingo por la tarde... ...partido con el que podría abrir más la brecha... ...de puntos a favor... ...en el liderato de tercera andaluza gaditana. La agrupación deportiva Taraguilla... ...líder de tercera andaluza... ...visita el campo de fútbol de Picadueñas... ...Jerez de la Frontera... ...el domingo a las 11 horas... ...con la intención de sumar los tres puntos en juego... ...ante el colista en la Unión Deportiva Esperanza... ...que en la pasada jornada... ...ganó su segundo encuentro de la temporada por 2-3... ...en su desplazamiento al campo de la estrella portuense... ...equipo que ha presentado su retirada de la competición. Así, la Unión Deportiva Esperanza... ...en casa ha ganado un encuentro... ...empatado dos... ...y perdido en nueve ocasiones... ...mientras que en sus desplazamientos... ...los números no varían con respecto a los logrados en su feudo... ...con una victoria, dos empates y ocho derrotas. Cabe recordar que el Taraguilla de Rafabado... ...demostró su poderío en casa... ...superando por 3-0... ...al filial del Puerto Real... ...el martes 28 de febrero... ...para completar... ...la vigésima tercera jornada... ...del grupo segundo de la categoría. Los verdinegros aumentaron su ventaja de puntos... ...arriba en el liderato... ...tras vencer en el último tramo del partido... ...a un incansable y correoso Puerto Real. Por su parte... ...que el Realético sigue en la segunda plaza... ...tras derrotar por 2-1 al Nextar. Nueva Jalilla III cayó por 5-0... ...a manos del filial de la Unión Deportiva Los Barrios. Incontestable victoria de la Cañada... ...San Roque en una nueva cita... ...del Circuito Femenino Senior de Andalucía... ...por equipos. Este jueves 2 de marzo... ...el recorrido del Golf de Granada... ...albergó la prueba... ...con casi 80 golfistas en liza. El Circuito Femenino de Andalucía... ...que se disputa los jueves... ...albergaba una nueva prueba... ...en el recorrido Granada Club de Golf. Cerca de 80 golfistas tomaron parte... ...participando en esta competición por equipos... ...con un ambiente magnífico... ...desafiando el frío... ...aunque con unas espléndidas condiciones de juego... ...según informa la Real Federación Andaluza de Golf. La victoria ha sido para el equipo E... ...formado por Monserrat Pérez... ...Maria Jesús López Cortijo... ...José Fagil y Julia Chacón. Se podría decir... ...que es el equipo de la Cañada... ...ya que tres de sus miembros... ...pertenecen al campo municipal de Guadiaro San Roque. Se han impuesto con un resultado total de 109. En segunda posición, a cuatro puntos... ...ha finalizado el equipo S... ...compuesto por Ana Moreno e Inmaculadas Felices... ...de Arborán Golf... ...Patricia Gandarias del Candado... ...y Gemma María Curto... ...de la Escuela de la Cactuja de Sevilla. Han completado el podio el equipo C... ...con Mari Carmen López del Campo... ...Mari Carmen Carmona... ...Fuen Santa Domingo... ...y Mónica Castello... ...todas ellas del recorrido del Club de Campo de Córdoba. Han hecho 104 puntos. La próxima cita de competición femenina... ...de este circuito organizado por la Real Federación Andaluza de Golf... ...tendrá lugar este mismo sábado... ...con el Circuito de los Sábados... ...en Santa María Golf and Country Club en Marbella. Momento ahora de escuchar de nuevo los titulares... ...con ellos en las noticias de este viernes. Concierto de Cuaresma el 18 de marzo en la Alameda. Comienza la primera ruta de la etapa con sabor a mar... ...en la que participan 20 establecimientos. Taller para padres con niños en guarderías. Reciben a los bomberos que protestan por una RPT. La guardería Villa Carmela retoma su carnaval este año... ...con temáticas sobre el espacio. Turismo ofrece una visita guiada por el casco histórico de San Roque... ...a un grupo llegado de Sevilla. Conferencia el próximo martes sobre la obra de Ortega Brú... ...en distintos estilos artísticos. Comisiones Obreras considera que el acuerdo sobre Irlanda... ...hace inexplicable una falta de acuerdos sobre Gibraltar. Club Deportivo San Roque contra Chiclana Industrial... ...choque el domingo de altísima importancia. Los play-offs en primera andaluza gaditana... ...tienen una cita ineludible en el municipal La Unión el domingo. Chipiona contra San Bernardo la pugna por no descender... ...y el ascenso en el Gutiérrez Américo. El líder Taraguilla visita a la Unión Deportiva Esperanza colista. La Cañada vence este jueves en el circuito femenino senior... ...celebrado en Granada en el club de golf. Y ahora vamos a ofrecerles el tiempo previsto para este fin de semana. El sábado contaremos con cielos parcialmente cubiertos... ...con temperaturas comprendidas entre los 8 y los 17 grados... ...y viento que cambiará de levante a levante moderado. El domingo amanecerá parcialmente cubierto... ...y durante el día contaremos con cielos encapotados... ...y un 75% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 17 grados... ...con levante moderado. El lunes estará parcialmente cubierto... ...seguirá la misma probabilidad de lluvia... ...subirá la máxima hasta los 19... ...y el viento vuelve a cambiar en esta ocasión a Poniente... ...que soplará con una fuerza moderada. Y con esta información meteorológica para este fin de semana... ...también nosotros les ofrecemos toda la información del fin de semana... ...en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube... ...y en nuestra app de móvil. Disfruten del fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!